Ni el gobernador del Banco de España, ni la autoridad fiscal independiente, ni la Comisión Europea comparten las previsiones de evolución de la economía del gobierno. Pedro Sánchez nos ha dicho que en seis meses todo pasará, porque llegará la vacuna, llegará el calor como si no hubiera ocurrido nada, como si no se hubiera destruido nada. Lo importante para el presidente es sacar adelante su presupuesto. Presupuesto, las cuentas que piensa le van a permitir mantenerse en Moncloa a lo largo de toda la legislatura. El precio, hipotecar a las próximas generaciones, no solo económicamente, sumando más y más deuda. También con el pacto de Esquerra Republicana de Cataluña que reforma una ley de educación para la que no se ha escuchado ni a padres, ni a profesores, ni a centros escolares y que saca al español de las aulas. Pedro Sánchez mantendrá su discurso del optimismo hasta que la realidad haga que se caiga a pedazos si es que nos dejan contarlo, porque la nueva iniciativa en Moncloa es poner en marcha un ministerio de la verdad.